Estimando a profesor Felipe Godoy, a continuación como el equipo número 2 del Laboratorio de Fisiología para Química y Farmacia, conformado por Javier Acarmona, Chiril Cisternas, Álvaro González, Jessica Pinto y Francisco Reyes, presentaremos 3 actividades que fueron realizadas durante el Laboratorio Virtual del Sistema Respiratorio. Las 3 actividades a trabajar son las siguientes, primero veremos cuáles son los efectos del agente tese activo en los volúmenes respiratorios, luego el efecto de la perforación en la cavidad torácica, incluyendo la importancia de la presión torácica con la presión atmosférica, y por último la respiración rápida y las variaciones del oxígeno y dióxido de carbono en ella. Antes de comenzar con la actividad del agente tese activo y su efecto en volúmenes respiratorios, vamos a definir dos conceptos. El volumen respiratorio es el volumen del gas inhalado o exhalado desde los pulmones, mientras que el agente tese activo es un complejo de lípidos y proteínas. Para iniciar con esta actividad, primero vamos a fijarnos que en el programa el rayo del tubo se encuentra fijado en 5 milímetros, mientras que la frecuencia de bombeo esté fijada en 15 bombeos por minuto. Luego presionaremos el botón de iniciar y se creará un trazo en el osciloscopio, el cual nos servirá de referencia al aplicar el agente tese activo. Luego se agrega el agente tese activo al pulmón, que producirá ventilación efectiva al modificar la tensión superficial alveolar y por lo tanto estabilizará el alveolo. Finalmente, iniciamos la simulación y al finalizar notaremos que el flujo de aire aumentó respecto al flujo de aire control, y esto se logra evidenciar tanto en la tabla como en el gráfico. Por último, aquí se muestran más claramente los resultados obtenidos del procedimiento de la actividad 4, contrastando la diferencia en las gráficas y en las tablas entre respiración con tensión activo versus respiración control. En resumen, el tensio activo aumentó el volumen corriente del pulmón y por consiguiente aumentó el flujo total de aire que entra y sale del organismo. Actividad 5. Efecto de una perforación en la cavidad torácica. En esta actividad se estudió el proceso que ocurre cuando la presión intratorácica se iguala con la presión atmosférica, provocando un colapso del pulmón que, en otras palabras, significa la inutilización de éste. Este proceso también es conocido como neumotórax. Dentro de esta actividad continuaremos aquello que se presentó en la actividad número 4, por lo que se conservarán los datos que anteriormente se habían sacado de ésta, ya que éstos nos servirán como punto de control o comparación. Pero sí, debemos reiniciar o eliminar los datos que se registrarán en la pantalla del osciloscopio. Para continuar, nos aseguraremos de que el radio del tubo de aire se fije en 15 milímetros y que la frecuencia de bombeo o bomb rate se ubique en los 15 bombeos por minuto. Iniciamos como normalmente sería para registrar la marca del que será nuestro recorrido de referencia, para luego dar a abrir la válvula del pulmón izquierdo, quitando la presión de éste. Damos a iniciar para ver nuestro nuevo trazado en el osciloscopio, el cual evidencia un cambio, debido a que las presiones exteriores y torácica están igualadas en este instante. A modo de conclusión de esta prueba, podemos ver que el pulmón derecho se mantiene en normal funcionamiento, ya que éstos funcionan de manera independiente, por lo que aún si el izquierdo estuviese perforado, como es lo que se busca ejemplificar, éste no afectaría el funcionamiento del otro. Nuestro organismo no funcionaría en sus óptimas condiciones, pero aún podría autosostenerse por sí mismo. La importancia entre la presión intratorácica y la atmosférica se basa en el flujo de aire, el cual se mueve entre la atmósfera y los pulmones, por una diferencia de presión. Esto porque de acuerdo a la ley de la física, el movimiento de los gases ocurre del recipiente con mayor presión al de menor presión. La presión de un gas será mayor mientras más pequeño sea su recipiente. Esta actividad se someterá a este pulmón artificial a una respiración rápida. Antes de proceder a realizar el experimento en el programa, tenemos que tener en cuenta que la pantalla del osciloscopio y el módulo de registro de datos deben estar vacíos y limpios. Esto se hace pulsando borrar trazados, clear tracings, y pulsando borrar tabla, clear table. Además, debemos fijarnos que el tubo de aire, el cual parece una Y invertida, debe estar fijado con un rayo de 6.0. Esto se hace para llevar a cabo el procedimiento de referencia. Para ajustarlo, se debe presionar el botón con el signo más o el botón con el signo menos según corresponda. Estos botones están ubicados junto al indicador del radio. Este tubo de ingreso de aire simula la tráquea y otras vías aéreas de los pulmones. Procedimiento para el experimento de referencia. Primero pulsamos Inicio en el botón Start y a continuación llevar a cabo un experimento de referencia. Luego debemos dejar que el trazado llegue al final de la pantalla. Pulsamos Guardar datos en el botón Record Data al final del experimento. Es importante que dejemos el trazado de referencia en la pantalla del osciloscopio. En este caso, una vez que iniciamos, tenemos que fijarnos cuando el osciloscopio marque los 10 segundos, ya que en ese momento vamos a pulsar el botón de respiración rápida. Para esta parte del experimento tenemos que tener en consideración los niveles de PCO2, ya que los compararemos con los datos normales. Se aprecia una disminución del PCO2. Esto sucede porque al respirar rápidamente las cantidades de oxígeno en el organismo aumentarán, lo que generará que las cantidades de dióxido de carbono en el organismo disminuyan. Pues, al ser un bombeo de aire más continuo, el oxígeno tendrá una mayor presión parcial que la del dióxido de carbono. Es por esta razón que el PCO2 disminuye. De lo anterior podemos concluir que al añadir el tensio activo aumentó el volumen corriente del pulmón y por consecuencia esto aumentó el flujo total de aire que entra y sale del organismo. Que la importancia entre la presión intratorácica y la atmosférica se basa en el flujo de aire el cual se mueve entre la atmósfera y los pulmones por una diferencia de presión. Y que durante la respiración rápida existe una disminución de los niveles de CO2 y por lo tanto un aumento en los niveles de oxígeno.